El día de hoy en Denuncia Ciudadana de Bon Noticias nos dimos a la tarea de investigar lo que acaja a los vecinos de la privada Gladiolas. Acompáñenme a conocerlo. Vecinos de la privada Gladiolas llevan más de un mes esperando la respuesta de Zapac, debido al reporte 3664.0 que realizaron para que atendieran la fuga de agua que ha tenido pérdidas inmensas del vital líquido. Más o menos como a principios de junio empezó la fuga muy pequeña. Al 19 de junio llamé a Zapac porque ya era más la cantidad de agua. Y tendrá como 15 días que volví a llamar y me dijeron que iban a venir, pero hasta la fecha no han venido. A pesar del reporte, Zapac ha hecho caso omiso al llamado de los ciudadanos para resolver la situación, por lo que hacemos un atento llamado a las autoridades correspondientes para evitar más la pérdida del vital líquido. Con imágenes de Iván García, para Bon Noticias, Patricia Espíndola.